Bien, bonjour, bonjour estudiante. Bienvenido a nuestra cinquième clase de la lengua francesa de avec votre profesión de gastronomía. Bien, buen día, buen día, jóvenes. Bienvenidas, bienvenidos a la quinta clase de francés técnico 2 referida a su carrera de gastronomía. Bien, la semana precedente, nous avons parlé avec les pronoms personnels, en la anterior clase hablamos de los pronoms personales, nous avons parlé avec je, tu, il, il, nous, vous, il, il, ne pas. Hemos visto los ocho pronombres personales de la lengua francesa, yo, tu, el, el, etcétera, etcétera. Vimos que la pronunciación es bastante similar, solamente se notaría la diferencia en la escritura, ya sobre todo en el género masculino y en el género femenino. Bien, bien, aujourd'hui, nous avons continué avec notre aprendizaje de la lengua francesa. Vamos a continuar con nuestro aprendizaje de la famosa lengua francesa. Bien, nous avons commencé. Bien, vous finisez, à part, les trois traductions de lire. Bien, vous êtes presto, là, ici. Vous devez faire votre activité pour le deuxième partiel, ni pas, tenían que hacer su tarea pour le deuxième partiel. Vous avez fini, terminaron de hacer su tarea pour le deuxième partiel. Después vamos a revisar, a ver cuántas personas ya presentaron, y en cuántas les faltarían. Bien, nous avons commencé. Empezamos, bien. Bien, Google, c'est votre matière de la lengua francesa D. A ver. Aquí estamos en la plataforma. Et nous avons revisé. Le deuxième partiel. Ya, nous avons parlé avec les verbes. N'est pas. Bien, hemos hablado sobre los verbos regulares y los verbos irregulares. Aunque, más que todo, en la lengua francesa, en la conjugación de los verbos, se manejan grupos. Grupos, ya. Nous avons utilisé ce livre étudiant. Vamos a utilizar este textito. Qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau Véchelleur, l'art de jouer les verbes. Véchelleur, el nuevo Véchelleur. Véchelleur es el nombre del livre, ¿no? Y esto es el arte de conjugar los verbos. En realidad, vamos a llevar este textito para conjugar los verbos. Aquí tenemos más de 10.000 verbos conjugados, que son del primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. En fin, ya uno de sus compañeros ya buscó en internet, y he encontrado el PDF. Ya lo tengo en PDF y les voy a facilitar mediante la plataforma para que se descarguen, ¿ya? A partir de ahora, tenemos que utilizar este manual de conjugación de los verbos. ¿Por qué? Porque la conjugación de los verbos es un arte, ¿no? Tenemos que memorizar los subijos de conjugación, ¿ya? En el caso de los verbos del primer grupo, que siempre van a terminar en R, dijimos, los verbos que terminan en R, no hay donde perderse. Estos son los subijos que hay que utilizar, ¿no? Que ya hemos visto con ustedes, ¿no? H, H, S, pero no se pronuncian por si acaso, ¿no? Estos son los subijos de conjugación para el primer grupo. Uyash, duash, hilash. Estos subijos son los que tenemos que colocar. Lash, nuzashon. Mariloso. ¿Verdad? Y las ching. Son los subijos que hay que colocar para el primer grupo, ¿ya? Pero para el segundo grupo es donde tenemos que tener un poco de cuidado. ¿Ya? Eso ya lo hemos hecho en realidad, ¿no? Ya tienen el documento de esta forma también. Ah, no tienen. Aquí está el documentito, ¿no? Lo tienen en el documentito. Y ya lo hemos hecho en realidad ya la conjugación. de los verbos del primer grupo específicamente, ¿no? Bien. ¿Quieres que nos vamos a iniciar? Nos vamos a comenzar a ver el deuxième grupo, el troisième grupo. Vamos a hacer los verbos del segundo grupo y del tercer grupo, ¿ok? En realidad ya es otro subijos de conjugación que tenemos que memorizar. ¿Ya? Bien. Excusez-moi, nous devons continuer, s'il vous plaît. A ver, vamos a abrir el archivo. Ya lo tenemos hecho el archivo, si no me equivoco, ¿no? Ya creo que seguimos en este texto de pronuncias personales, creo que ahí teníamos. Bien. Si, c'est très facile, nous devons utiliser la negation ne, tenemos que utilizar la negation ne, la conjugación ne, la conjugación del verbo se mantiene, h, et nous devons utiliser l'auxiliar si vous préférez pas. Y tenemos que utilizar el auxiliar pas, si ustedes gustan, que hemos dicho que no tiene ninguna traducción, no tiene ningún significado, solamente tiene un valor gramatical, ¿no? Esto es lo que hemos hecho. Esto es lo que hemos hecho, la conjugación del verbo raper, rayar, del verbo lavar, lavar, en la forma afinativa, en la forma negativa. Todavía no era para entregar, esto va a ser para el tercer parcialismo, ¿no? Ya es una actividad que ya han hecho. Ya, nous allons continuer avec le verbo utile pour cuisiner. Dans la langue française, atención. Vamos a continuar con los verbos útiles, con los verbos usados para cocinar. Atención. Le premier verbo est cuisinière, cuisinière, que sería cocinar. También se puede decir faire de la cuisine, faire de la cuisine, que ya sería una expresión verbal. En cuestión de lenguas, ya hay bastantes expresiones verbales. En inglés hemos visto phrasal verbs, any phrasal verbs. Dans la lengua francesa, aussi, il y a expresiones verbales. También en la lengua francesa hay expresiones verbales. Cuisinière, cocinar, faire de la cuisine, cocinar. ¿Vos avez compris? Préparer le repas, preparer le repas, preparar la comida, que ya sería una frase. Préparer le repas, preparar la comida. Préparer une cage cruda. Préparar un bocadillo. Préparer une cage cruda. Ou vite fait. Après, cuper, cuper, ya vimos esto. Cortar. Couper en tranché. Couper en tranché. Cortar en zemanadas. Equivalente a slice. Slice en inglés, ¿no? Eminser. Eminser. Cortar, picar. Más que todo referido a frutas, verduras, en pedazos, en pedacitos, ¿no? Que llamamos. Après, lever à chair de la viande. À chair de la viande. Cortar la carne. Cortar la carne. Après, à chair. Simplemente à chair. Oignan, persil. Cebolla, perejil. Picar. Picar. Après, moudre, piler, écraser. Tenemos moudre, moler. Piler, triturar. Écrasser, aplastar. Raper, raper, zaliar. Éplucher, bueno, ya hemos visto el verbo plusher. Éplucher, pelar, pelar. Aussi, le suivante verbe. Faire cuir. Faire cuir. Acer cocer. Faire cuir. Acer cocer. Après, faire cuivre au fort. Faire cuivre au fort. Acer cocer à l'orno. O la traducción sencilla, hornear. Hornear, ya. También podemos decir, enfourner. Enforner, hornear. Après, faire mijoter. Faire mijoter. Acer cocer a fuego lento. Faire mijoter. O sí. Faire revenir. Faire revenir. Sofreir. Esto es la palabra que no sé qué será, ¿no? O podemos decir, faire frire. Faire frire. Sofreir, ¿no? Ahora, faire, revenir. Sofreir. No sé qué significa la palabra sofreir. Tal vez ustedes sí saben. Tal vez es un léxico en su profesión de gastronomía. Más bien me van a explicar si es que existe esta palabra sofreir. Ya, y me van a iluminar más bien ustedes, jóvenes. ¿Ya? Por eso es que está de ese color. Après, faire roteur. Faire roteur. Azar. Azar, ¿no? Siguiente. Faire rileur de la viande. Bueno, esto tal vez lo que hacen la mayoría los sábados, ¿no? Los sábados. Faire rileur de la viande. Y habíamos visto que grill es en general ya casi universal, digamos, ¿no? A la parrilla. Azar la carne a la parrilla o a la brasa, ¿no? Después, faire rileur de la viande. Faire rileur de la viande. Toastar pan. Toastar pan. Suivante. Faire vouloar. Faire vouloar hervir. Ya hemos visto esto. Después, faire blancheur de légumes. Faire blancheur de légumes. Blanquear las verduras. No sé a qué se refiere también blanquear las verduras. Ustedes deben saber a qué se refiere esta expresión de blanquear las verduras. ¿Me van a explicar? O alguien puede explicar ahora. ¿Qué significa blanquear las verduras? O tal vez sofreír. A ver. ¿Quién podría explicar? Adelante. Nous avons 10, 10 étudiants. Très bien. Ya somos 16. ¿Qué significaría? ¿A qué se refiere esta expresión blanquear las verduras? ¿Lavar las verduras? Je ne sais pas. En realidad es un lenguaje técnico que ustedes seguramente utilizan. ¿Qué sería blanquear las verduras? Je ne sais pas. Bueno, si alguien se ubica, nos explica. ¿Ya? ¿O me explica? ¿Ya? Bien. Nous avons continué. Ya tenemos le suivant ver. Un saisoner. No es asesinar. No es asesinar. A saisoner. Sazonar. Sazonar. Por ejemplo, sel con sal. Pouvoir. Vivienta. Epizé. Epizé. Especias. Especias. ¿No? Aprender. 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 y mil. Suivante. Faire la vajille. Faire la vajille. Lavar la vajilla. Après, es suyer la vajille. Es suyer la vajille. Secar la vajilla. Suivante. A ver, ¿qué es que no debemos? ¿Qué es que puede ver aquí? Sofreír. Freír en poca materia. Grasa. Fuego lento. Ah, muy bien. Gracias. Sofreír. Entonces, había sido freír en poca materia grasa a fuego lento. En poca materia grasa. Totalmente con poquito aceite. Totalmente con poca mantequilla. Muy bien. Blanquear. Es hacer cocer. Ah, bueno. Es hacer cocer la verdura y después enfriarlo entonces. Muy bien. Blanquear. Hacer cocer la verdura y después enfriarlo con agua fría y directamente. Muy bien. Gracias. Entonces, son palabras, son expresiones que ya obviamente forman parte de su profesión. Muy bien. Gracias. Después, ¿qué tenemos? Après, nos vamos a hablar de ver. Es suyer. Es suyer. Im plan de trabajo, por ejemplo. Secar, por ejemplo, el mesón o tal vez secar la tabla para picar. La tabla para picar. Muy bien. Después, esponjera. 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 Nétojera a ver l'éponge. No? Limpiar con la esponja. Esponjera. Limpiar con la esponja. O netojera a ver l'éponge. Una expresión ya hecha. Limpiar con la esponja. Por terminar, es suyer un licuat. Es suyer un licuat. Secar un líquido. Secar un líquido. Ya. Nos debemos memorizar ese vocabulario. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y ojo, estoy diciendo tenemos. No estoy diciendo tienen. Tenemos que memorizarnos estos verbos. No son todos, pero creo que son los verbos más usuales, los verbos más comunes que se utilizan en su profesión. Ya. Tenemos que memorizarnos la escritura y obviamente su traducción. Ya. La escritura y su traducción. Ya. Bien. Nos debemos continuar. Actividad 2. Actividad 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la gastronomía, todos los jóvenes tienen cosas para hacer. Regarde las imágenes y dítenos las actividades. Y dítenos las actividades. Ya parece que trabaja lengua, ¿no? Aquí está la liaison. El fenómeno de la liaison. Bien. ¿Qué dice la actividad 2? Dice, en la gastronomía, todas las personas escogen sus ingredientes para preparar o para sus preparaciones, si prefieren. En la gastronomía, todas las personas escogen sus ingredientes para la preparación. Mira las imágenes y dinos las actividades. Observa las imágenes y dinos las actividades. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un tipo, de un señor que está picando sobre una tabla para picar, valga la redundancia. Y tenemos el verbo eminzer. El verbo eminzer, que está entre paréntesis. Este verbo nosotros tenemos que conjugar. ¿Qué es que es eminzer? ¿Qué significaba eminzer? Volvemos a nuestra chanchulita. Oe eminzer, cortar, picar, frutas o verduras. Eminzer. Es, forma parte del primer grupo. ¿No? Forma parte del primer grupo. ¿Por qué? Porque termina en a, er, er, termina en er. No hay dificultad para conjugar. Entonces, para decir, él corta unas verduras, decimos il eminz. Il eminz. Hemos dicho que para il solamente se aumenta el sufijo e, ¿verdad? Y hemos hecho aquí con el verbo asher. Solamente se aumenta el sufijo e, nada más. Para la primera persona. Para la tercera persona también solamente se aumenta el sufijo e, il. Il, il eminz, nada más. ¿No? Esos sufijos de conjugación se mantienen con todos los verbos del primer grupo. Y después vamos a ver que con el segundo y tercer grupo es otra clase. ¿Ya? Muy bien. Entonces aumentamos el sufijo e, nada más. Il eminz de legume. Él corta las verduras o él corta las legumbres. Y aquí ya estaba hecho, ¿no? Ya estaba hecho. Il eminz de legume, nada más. ¿Ya está claro? Muy bien. Vamos con el siguiente verbo, o la siguiente actividad. Nadine. Nadine es un hombre, ¿no? Le legume au frigo. Tenemos el verbo mettre. Mettre. El verbo mettre es un verbo que no termina en R. No termina en R. Por lo tanto, no es del primer grupo. El verbo mettre es del segundo grupo. ¿Qué es que se mette? Mettre es el verbo poner. Es el verbo colocar. Ahora, ¿por qué es importante utilizar nuestro textito Le Nouveau Vécheleur? Aquí nos vamos a iluminar con la conjugación. Buscamos en el índice. Aquí abajo, en la parte de atrás, tenemos un índice. Y está en orden alfabético. Está en orden alfabético. Buscamos el verbo mettre. Vamos a buscar el verbo mettre. Y nos va a remitir a su conjugación. Por eso es que les voy a facilitar este textito en PDF. Si alguien gusta, se puede imprimir o mantenerlo en PDF también. Aquí está. Mettre. C'est le numéro 50. C'est le número 56. Nos vamos al verbo número 56. Mettre. Y aquí está. Aquí tenemos el verbo mettre. ¿No? El verbo mettre. ¿Cómo se conjuga? Para la primera persona, je mech. Para la segunda persona, je mech. Para la tercera persona, il mech. Y eso es lo que nos interesa. Para la tercera persona, feminan. Para la tercera persona, femenino. Femenino. Entonces decimos, Nadine es un nombre de mujer que equivale a, a il. Equivale a ella, ¿no? Equivale a ella. Entonces facilito. Decimos, il mech. Nada más. Esta es la conjugación para la tercera persona, femenino. Para la tercera persona, troisième persona, femenina. Ne pas es para la tercera persona, femenino. Mech. Nadine coloca las verduras al refrigerador. Nadine pone las verduras al refrigerador. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Entonces les vuelvo a repetir. La conjugación de los verbos en la lengua francesa, c'est compliqué. Je peux dire, c'est très compliqué, c'est compliqué. La conjugación de los verbos en francés es complicada. Inclusive yo me atrevería a decir que es muy complicado. Como ya hemos hablado en las primeras clases, ni siquiera los franceses hablantes nativos de su lengua conjugan correctamente los verbos. ¿Ya? Hemos dicho que la lengua francesa ha sufrido por un proceso de variación en este lenguaje. En su mismo país ha existido variantes de esta lengua francesa dentro de la misma Francia. Había uno, dos, inclusive hasta tres tipos de francés que se hablaban en este país. Decían, hace unas décadas atrás, se ha tratado de estandarizar, se ha tratado de uniformizar esta lengua francesa. Ahora se tiene una gramática oficial de la lengua francesa, que es lo que estamos llevando ahora, y se ha tratado igual de uniformizar la conjugación de los verbos. ¿Ya? No se puede conjugar los verbos como sea, ¿no? Como en castellano, como en inglés. Tenemos que tener una regla gramatical que nos inste, que nos oriente a conjugar los verbos. ¿Ya? En ese sentido, han sacado muchas bibliografías. Una de esas bibliografías bastante cómodas y útiles para conjugar los verbos es esta. Les voy a facilitar. Y cuando vean algún verbo y quieran conjugar, van a buscar en el índice y buscan su conjugación. ¿Ya? No es nada difícil de utilizar. ¿Ya? Va a ser nuestro segundo textito que sí o sí tenemos que utilizar, sobre todo ahora que estamos en francés 2. ¿Ya? ¿Vos habéis compris? ¿Vos habéis de cuestión? ¿Alguna pregunta o duda? Bien. Vamos a continuar. Esta parte lo estamos haciendo conmigo. Por eso lo estamos haciendo conmigo. No les estoy dejando la actividad 2. No les estoy diciendo 2 directamente. Van a hacer la actividad 2. ¿No? Lo estamos haciendo conmigo. ¿Ya? Bien. El número de. El número de. Tenemos el verbo preparé. El verbo preparé. Como ustedes ya se han dado cuenta. Preparé. Finisé. Dan. ¿En qué termina preparé? Termina en E-R. R. R. ¿No es verdad? Entonces es un verbo del primer grupo. Ya hemos hecho. La conjugación del primer grupo es sencillo. Mucho más sencillo, digamos. ¿Ya? Colocamos la raíz verbal. Preparé. La raíz verbal. Y aumentamos el sufijo de conjugación. ¿Qué sufijo se aumenta para je? Ya hemos hecho en los anteriores ejercicios. Igual. Solamente se aumenta en E. E. Nada más. Je preparo. Je preparo. Listo. Ya está conjugado. Ya significa yo preparo una pizza. Yo preparo una pizza. Ustedes me van a aumentar su traducción. ¿Ya? Le deuxième exercice. Tomás y Denise de la coisín. Le verbo es faire. El verbo es faire. Faire. El verbo es faire. No termina en E-R. Tampoco termina en T. En E. Nada. Este sí sería un verbo del tercer grupo. Es un verbo del tercer grupo. Entonces. Tomás y Denise. Son nombres propios. Si no supiera cómo se llaman ellos. Si no supieran sus nombres Tomás y Denise. ¿Qué pronombre personal reemplaza Tomás y Denise? ¿Qué pronombre personal reemplaza Tomás y Denise? A ver. A ver. Adelante. A ver. Permítanme mientras responden. ¿Qué pronombre personal reemplaza Tomás y Denise? No. Bye. A ver. ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? Sí. Gracias. 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 A ver, si no supiera el nombre propio de Tomás, ¿y cómo se llamaban? Tomás y Denise, ¿qué pronombre personal los reemplazan? Ya hemos hecho esto en inglés, ¿no? Ahora en francés. Si no supiera su nombre propio, Tomás y Denise, ¿qué pronombre personal los reemplazarían? A ver. Ellos. Ellos. Muy bien, ellos. Exacto. Si no sé cómo se llaman, el pronombre personal que los reemplaza es il. ¿Dónde está ellos? Aquí está. Il, este pronombre personal. ¿Ya? Ahora no vamos a ser machistas, tampoco feministas, pero ustedes ya saben, si en un grupo de cinco personas hay cuatro mujeres y un solo varón, por más de que solamente sea un solo varón, ya se dice ellos. Ya no es que lo diga yo, no es que esté dando al machismo, pero si hay un solo varón, aunque prevalezca el sexo femenino, ya se dice ellos. ¿Ya? Entonces, en este caso, sí, tiene razón su compañera, equivale a il. Il se escribe, pero se pronuncia. Entonces, ¿qué hacemos? Van a buscar en su textito el verbo mettre, que está en orden alfabético. Buscamos el verbo mettre. Aquí está. Oui, mettre, je ne sais pas. Aquí está. Mettre, que es el número. Ah, no, ya hemos hecho esto. Ya hemos hecho esto. El verbo faire, excuse-moi. Buscamos el verbo faire, que significa hacer, hacer en francés. Buscamos el verbo faire en francés. Oui, aquí está. El verbo faire, van a buscar en su textito de conjugación de verbos y poco a poco nos vamos a ir familiarizando. Ya, por el momento, hay que nomás utilizar este verbo o esta chanchulita, que en realidad todos, todas se utilizan. Aquí está el verbo faire, es el número 62. Es el número 62, ¿ya? Vamos al número 62 y aquí nos va a mostrar la conjugación del verbo hacer. Número 62. Muy bien, aquí está. Aquí tenemos el verbo faire, ¿no? El verbo faire. Y buscamos il. ¿Dónde está il? Aquí está, il. Y su conjugación es font. Para la primera persona, je fais. Segunda persona, tu fais. Tercera persona, il fait. Tercera persona, femenino, il fait. Nosotros, nosotros hacemos nu vassons. Vosotros, vosotras hacéis vous vassons. Ellos hacen, ils font. Y el font, ellas hacen también. Entonces, la conjugación es font, font. Ya, entonces, anotamos font. Y aquí ya está anotado. Esa es la conjugación para ellos. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o dudas aquí? Entonces, esto de la conjugación de los verbos es memorístico. Claro que sí, nos tenemos que memorizar los verbos del primer grupo, los verbos del segundo grupo y los verbos del tercer grupo. Yo también ya tenía mucha mayor facilidad, pero en la universidad, en realidad, teníamos que memorizarnos este textito, ¿no? Para poder conjugar los verbos, ¿ya? Podemos ir memorizando todos, todas, poco a poco y hasta que tengamos mayor práctica. ¿Ya? A ver, vamos con el siguiente ejercicio, el número cuatro. Tenemos a Carmelia y Claudia. Espacio. Ah, entonces aquí la traducción, ¿cuál sería? Tomás y Denis font de la cuisine. ¿Qué sería? Tomás y Denis font de la cuisine. Tomás y Denis hacen de la cocina. No, tal vez Tomás y Denis hacen los quehaceres de la cocina, podríamos inferir, ¿ya? Muy bien. Vamos con el número cuatro. Dice Carmelia, Carmel y Claudín. Carmel y Claudín. Espacio. Un repas. Un repas. Y el verbo es deguster. Deguster. Aquí ya está sencillo. ¿Por qué? Porque deguster es un verbo del primer grupo, ¿ya? Cuando termina en er, es sencillo su conjugación, digamos. Cuando no forma parte del primer grupo, y cuando forma parte del segundo y del tercer grupo, ahí sí, ahí sí hay que memorizarnos y buscar la conjugación en nuestro texto de Lebecheleur. ¿Vos avez compris? Aquí como decimos, Carmelia y Claudia degustan un postre. Carmelia y Claudia degustan un postre. ¿Cómo decimos? Igual, Carmelia y Claudia, ¿a qué pronombre personal corresponden? Si es que no supiéramos sus nombres propios. ¿A qué pronombre personal? A ver. Para conjugar los verbos del primer grupo, colocamos la raíz verbal. Degust. Hasta ahí colocamos la raíz verbal. Esa es la raíz verbal. No, la raíz verbal nunca cambia. Le colocamos degust. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Y qué sufijo se aumenta? Para ellos o ellas. En este caso, ellas. Y aquí ya hemos visto, para el primer grupito, hemos dicho, para ellos o ellas es el sufijo and. And. Nada más, aumentamos ese sufijo. Ese sufijo al final. Y ya hemos conjugado para ellas, en este caso. Colocamos ahí. Y conjugamos. Ya está. Listo. Degusten. Degustant. Nada más. Esa sería la conjugación. ¿Vos avez compris? ¿Está claro? Entonces, ustedes me van a hacer los siguientes ejercicios con su traducción. Hoy día mismo les voy a colocar este textito en la plataforma para que se descarguen. Buscan el verbo, si es que no es del primer grupo, en su textito para ver cuál es su conjugación. Ya hemos dicho que no nos tenemos que acostumbrar a ver siempre los pronombres personales, ¿no? No tenemos que acostumbrarnos a ver siempre je, tu, il, nous, vous, il, il, etc. No nos tenemos que acostumbrar. Pueden ser nombres propios, como ya hemos visto ahora. O pueden ser nombres comunes, pueden ser le père, le mère, le fille, el papá, la mamá, la hija, ¿no? Etcétera, ¿no? Pueden ser también nombres comunes, ¿ya? Y ustedes tienen que verificar a qué pronombre personal equivaldrían y buscar su correspondiente conjugación, ¿ya? Hemos dicho que conjugar los verbos en nuestra lengua castellana lo hacemos de manera natural. Claro que sí, estamos ahorita utilizando un montón de verbos. Yo no estoy pensando ahorita cómo conjugo el verbo hacer, digamos, ¿no? Ustedes han hecho la tarea, les he preguntado hace rato, ¿no? Ya lo conjugamos de manera natural. ¿Por qué? Porque es nuestra lengua oficial y seguramente de la mayoría nuestra lengua materna. No andamos ahí pensando, y ahora el verbo pensar, ¿cómo voy a conjugar? No. Pero cuando estamos llevando una segunda lengua, o en este caso ya una tercera lengua, sí hay que ponernos a pensar para conjugar. Si no, vamos a, bueno, vamos a hablar de manera incoherente, ¿no? Podemos decir, ella comiendo su pay, ¿no? No va a dar, ¿no? No va a dar. Ya tenemos que conjugar de manera correcta. Y en la lengua francesa, la conjugación sí, sí es un arte, sí es un arte, ¿ya? Solo pocos eruditos dominan la conjugación de los verbos en francés así de manera natural, ¿ya? Tenemos que entonces pensar un poquito al momento de conjugar, ¿ya? Bien, vous avez compris, vous avez de question, ¿tienen alguna pregunta? Ustedes me van a hacer a partir del 4, me hacen el 5, el 6, el 7, el 8, hasta el 8, hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí me van a hacer, me van a ir haciendo. Y obviamente la siguiente clase vamos a socializar, claro que sí, ¿ya? Con su traducción a la lengua castellana. Vous avez de question, preguntas, dudas, adelante jóvenes. Y ya es francés 2, obviamente tenemos que entrar a los tiempos verbales. Estamos viendo el presente simple. Después vamos a ver le passé composé, el tiempo pasado simple. Y después el futuro, futuro simple, ¿ya? Ya. Nous avons revisé. Bueno, aunque ya más o menos, yo también ya domino la conjugación, más o menos. No les estoy diciendo, soy un experto. En realidad hemos dicho que nadie podría decirse o autodefinirse como experto. Bien. C'est notre matière, en français technique 2, et très bien. La activité que vous devez terminer pour aujourd'hui, je ne sais pas, ¿era para hoy día? ¿O no? ¿Era para hoy día? Sí. Francés 2, M2, ¿verdad? Es ustedes, no estoy rayando. Francés 2, M2, está bien. Aquí está. Entonces ustedes ya tenían que haber presentado la tarea. A ver, ¿hasta cuándo? ¿Vos viniste votre activité? ¿Terminaron sus tareas, sus actividades? ¿D'enfance? ¿Oui? ¿No? ¿Todos, todas ya han terminado de subir sus tareas a la plataforma? No me acuerdo si era hasta hoy día o si era hasta ayer, la verdad. No, estoy. Hoy día. Ya, pero con otros grupitos estoy teniendo ciertas dificultades. Ustedes son 33, son 33 valientes. De 33 valientes, solamente 15 han enviado su tarea. Menos de la mitad. Menos de la mitad. ¿Qué ha pasado? Y es hasta hoy día, ¿no? Es hasta hoy día, hasta las 11 de la noche, ¿ya? Tienen esta tarde y parte de la noche para subir su tarea, jóvenes. No es nada difícil, nada complicado, ¿verdad? En realidad esas tareas ya estaban hechas. Solamente tenían que darles un formatito correspondiente en el archivo de Word que tienen que, en la opción para hacer la tarea, ¿ya? Hasta la tarde, por favor, preséntenos cuánto faltarían los restantes 18 estudiantes que faltan, ¿ya? Tienen que presentar. 18 estudiantes faltarían presentar su tarea, ¿ya? Usabe de cuestión, alguna pregunta, duda, comentarios, jóvenes. La semana próxima, nos vamos a hacer nuestro décimo parcial. La siguiente semana vamos a dar nuestro examen del segundo parcial. No sé si vamos a dar en línea o tal vez les dé como la anterior clase o la anterior parcial como un trabajo, ¿no? Como un examen abierto. Vamos a ver si es que es de esa manera o si damos el examen en línea. En realidad tendrían que conectarse, sí, todos, todas, el siguiente viernes, ¿ya? Es nuestro examen del primer parcial, ¿ya? Muy bien, preguntas, dudas, comentarios, adelante. No hay preguntas, no hay dudas, nada. Todo está claro. Ya, entonces, hasta la noche, por favor, terminen de subir sus tareas las personas que faltan. Y mañana me voy a dedicar a revisar para que ya el día domingo ya tengan sus notas de sus tareas. Y me dedique después, la siguiente semana, a revisar sus exámenes y tengamos sus notas a tiempo, ¿no? O a listas en la plataforma para ver si es que existe alguna modificación o alguna corrección. Si amerita hacer alguna modificación y corrección. Si tenemos el tiempo, claro que sí. Si hay tiempo, se puede hacer. Pero si ya no vamos a tener tiempo, ya no va a haber ese chance, ¿ya? Preguntas, dudas, comentarios, jóvenes.